El cielo ha cambiado, puedes sentir el sol, es la hora para el mejor tiempo del año, es tiempo para el verano, un verano sin fin. Uno, dos, tres, ¡vamos! Bueno, mueve tus brazos, ¡sí! ¡Duro y fuerte! Muévete con el bajo, siente el bajo, muévete con el bajo, siéntelo. Puedes sentirlo, hay amor en el aire. Puedes sentirlo, hay amor en el aire. Party people. Puedes sentirlo, hay amor en el aire. Ray Cruz. Vencime, vencime en este día caloroso. Vencime, vencime en este día caloroso. Vencime, vencime en este día caloroso. Y toda la gente en la playa, muévanse. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. No los puedo ver. Siente la energía. Pero tú no me puedes ver. Pero tú no me puedes ver. Pero tú no me puedes ver. Duro, fuerte y peligroso. Puedes sentirlo. Siente la energía. Sí. Dime. 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 Amor, amor, amor Puede sentirlo Amor, amor, amor Amor está en el aire Amor, amor, amor Party people Amor, amor, amor Raybox Amor, amor, amor Puedes sentirlo Amor, amor, amor Generación del futuro Hasta luego, Mepri Amor, amor, amor 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 Gracias.